Un ejercicio de pierna. Sentadilla. Por favor, dígame usted aquí, ¿cuál sería? Una sentadilla. Adelante. Vamos a ver la sentadilla bien hecha. Para fortalecer las piernas. Ahí está. Tienen que estar separadas las piernas. Ayúdale, Jorge. A la altura de los hombros. A ver, ábrete un poquito más. Ahora sí. ¿Se puede hacer como usted lo está haciendo, con tacón? Sí, sí. ¿Se puede hacer con tacón? Y ahora, ¿qué más hace? Hay que enderezar las puntas. Hay que enderezar la cintura. Sí, la espalda. Aguas, aguas. ¿Y luego? Aguas, aguas. Aguas, aguas. ¿Y hay que permanecer así cierto tiempo? No, depende. ¿Cuántas sentadillas puede usted hacer? ¿Con tacones? Con tacones. No tengo... ¿Cuál es la rutina normal de sentadillas? 20. ¿20? ¿Cuántas series? Perdón, pensé que eran de mentiras. Ah. Si son de veras, Chavis. ¿Cuántas series, perdón, de 20 repeticiones? 5. 5 series, serían 100 sentadillas diarias. ¿Alguna de ustedes hace sentadillas? Sí. Por favor, la chica de rojo, pásale para acá. Venga, vamos a hacer sentadillas. En otras ocasiones. Va a hacer usted sentadillas. Tú también. Adelante. Vamos a hacerlo. Va a hacer sentadillas. Y dice... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Rodillas. ¿Nos queda claro que sí saben hacer? Sí, sí lo saben. ¿Cuántas? Conan anda buscando quién le preste para pagar. Síganme, chicas. ¿Qué pasó? Usted también hace mucha sentadilla. Usted es chica de gimnasio. Sí, señor. No, date. Pero que se quite el chaleco. Sí, se puede romper ese chaleco. Está haciendo de... Y Sandra la hace hasta abajo. Eso. Son profundas sentadillas. Rebota, 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 rebota. Que sale más. Profunda. Profunda. En señoras, ¿quit? Está haciendo de... En señoras, ¿quit? No está con nada, empoderada. En señoras, ¿quit? Así me quedo toda la noche. O sea, Sandra puede hacer toda la noche sentadillas. Ya tiene el video, Conan. Conan, ya no puede... Ay, Conan, que me estás grabando. Enfermo. ¿Estás grabando, Conan? Enfermo. Enfermo sucio. Ay, Conan. ¿Quién más hizo algún trabajo el día de hoy? ¿Usted? Fantasías. No sé. ¿Hizo fantasías? No, fantasías, Marlene. ¿Ya conseguiste el dinero para pagarle a Ludivinita? Sí, mire, para toda la gente, un saludo para el campeón Mr. México, Lalo de la Cruz, pero le gané en ese evento. Mr. Nuevo León y Mr. México también. Mr. Frontera, Mr. Matamoros, Conan Vic. Ahí está, ahí está. Eso fue en 1940. ¿Por qué tienes que sacar el emprestado? Mira, 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 mira. Aquí...